Y continuamos Gonza con este programa de esta tarde Y esta banda que nos está acompañando que es Ney Es una banda pampiana radicada hace ya tiempo en Capital Federal Que esto, voy a citar la fuente, que es Lucho, que me dijo que es una banda de stoner Según el sonido que tiene la banda, se podría decir que es un género musical Que se podría decir que es heavy metal, pero más del 70, del 80 Y bien, lo escuchamos Bueno, veíamos entonces el videoclip de esta banda Y nos vamos ahora a otro video, Maca Nos vamos a una nota, particularmente Exactamente, de Carla De Carla, exactamente Que fue a visitar Fue a visitar a Ramiro Marcicani, que es un pionero Según lo que va contando también en la entrevista del stream Él es periodista, estudió en Buenos Aires Vino a pico, comenzó a trabajar en la radio Y justamente él había visto que en Buenos Aires ya se usaba Esto de hacer el stream en vivo, de una especie de radio TV Claro Que es lo que se utiliza hoy en día Y es lo que hace actualmente Antes con Q7 y 8 Cuartos Y ahora con una de más en FM Impacto Que es donde hizo la nota en este caso Carla Nos muestra un poquitito, perdón Del mundo del streamer piquense Bueno, estoy acá en el estudio de radio Con Ramiro Marcicani, que es Porque ya estuvimos hablando Productor, periodista, músico, conductor, actor Y ahora le vamos a preguntar qué Y pionero, lo importante Pionero del streaming Que es como lo principal Por lo cual vengo a entrevistarlo Ahí está Y bueno, ahora él nos va a contar también En qué otras cosas ha incursionado Porque es un hombre joven Pero que tiene su recorrido también Bastante Bien Bueno Qué lindo, gracias a los de joven No, por favor La juventud está... Y afuera también Sí, está bien Pero viste, uno tiene que estar joven Hay gente adulta de la tercera edad Que tiene una juventud bárbara Total Es verdad Bueno, gracias por recibirnos Gracias a ustedes por venir La verdad que me encantó la idea Bueno, lo primero que te voy a preguntar es Sí ¿Cómo fue esta incursión en el streaming Cuando la mayor parte de la gente No tenía nada de idea de lo que era? Lo que es? Bueno, a ver Yo estudié en Buenos Aires Me recibí, trabajé allá en grandes medios Como América Por ejemplo, América 2 ¿Haciendo? En América es producción Siempre fue la parte de atrás Yo tengo una especie de guía Que para mí es Mario Pergolini Que es el verdadero creador para mí Del streaming en Argentina O el pionero Porque fue el primero que entendió Que la radio tenía que tener imagen Ah, verdad Entonces, uno viste que a veces sigue A sus padres, a sus amigos A alguien que le gusta lo que hace Bueno, yo estudié periodismo Me recibí Y dentro de ese ámbito A mí siempre me gustó la cámara Me gustó el escenario Más allá de lo que es Estar en frente de un micrófono Y cuando me vengo a Pico Allá por el 2015 2016 Me doy cuenta que no se hacía nada de streaming Cuando el streaming ya en Capital Y en otra ciudad existía Y más Mario Pergolini Que lo venía haciendo hace un montón Entonces dije, bueno Una mano atrás Una mano adelante Vamos a probar esto Prendo unas cámaras Yo en ese momento estaba en Radio Centro De mi amigo Alexis Busto Que le mandé un abrazo Que fue uno de los primeros Que me abrió las puertas Ya había trabajado en Radio 37 acá Pero solo como periodista Como movilero Y yo quería mezclar la cámara Con el micrófono La cámara con el micrófono Entonces, bueno En el año 2019 Cuando no había nada acá Armamos que siete Ni ocho cuartos Con una hermosa gente de trabajo Aprendí a producir Porque se necesita un software Unos programas Un montón de cosas Que uno por ahí No entiende de una Estudié mucho Horas y horas de YouTube De madrugada Y de pruebas Con dos amigos Che, conectate a este link De Facebook A este de YouTube Y así, así, así Claro Moviéndolas Aprendiendo a manejar el sonido Bueno Una cosa realmente imponente Para mí Muchas horas Muchas horas Empecé a darle aire Real Empezó a aparecer la publicidad Bien Fundamental Que era lo más importante ¿No? Y recuerden A partir más o menos De medio de agosto Que se va a hacer oficialmente Ya en la presentación Del festival Porque viste que al final Uno dice ¿Qué es el stream? Bueno, el stream es eso Es imagen y audio Y depende de dónde lo puedas hacer A veces con show A veces con radio mezclada Claro, porque no es solamente Un programa de radio Transmitido por internet No Tiene otras dinámicas Es tele Es tele Es tele Pero tampoco pasan las cosas Que pasan en la tele No, no, no Claro No es la tele común Tradicional Que todos conocemos No es el formato tele Pero al final Es televisión por imagen Lo que pasa es que nosotros Por ejemplo En este programa Que estamos haciendo hoy Son dos horas Ininterrumpidas de aire Sí ¿Y cómo sostenés Dos, tres horas De contenido? Bueno, a ver Sin que sea En un evento En donde el contenido Ya te lo da el evento mismo Pero Bueno, a ver Yo creo que tiene que ver Con la experiencia Digo, a ver Uno abre los portales Y ya de por sí Por ejemplo Mirá Nosotros tenemos la bandera argentina La Copa América Te da mucho Este gobierno El anterior Te da mucho Culturalmente Como vos habrás escuchado Nosotros hablamos De lo que pasa acá en la ciudad Pero como hay tanto Realmente material Y nosotros Hoy somos solamente Hoy fuimos cinco personas En estudio A veces somos siete Siete personas Tienen mucho para hablar Entonces producimos bastante Se produce mucho Previamente Porque vos tenés tres temas Él tiene otros temas Yo tengo otros O miradas distintas Y se construye ahí Sale el tema Se habla, se habla, se habla Se habla, se habla Y bueno Eso te da también aire Hay que saber Hay que saber el famoso Mientras estaba en la zona oficina Tuve una reunión muy larga Muy intensa Me contaron mucha data Que no puedo contar Increíble Me contaron No vengas con la mitad de la data No, es que no puedo Porque Sí, ya está Porque se está trabajando Se está trabajando en ello Ya fue Al aire se improvisa un montón Porque cuando sale el tema Por ahí Algunos de los chicos Traen una opinión Siempre buscamos el contrapunto Para que tenga ese sabor Esa mezcla Pero muchas veces Los chicos traen cosas Que uno no está de acuerdo Entonces ahí es cuando Uno Como pasó recién con la IA Pasó con la IA Pasa siempre con la IA Con la inteligencia artificial Porque Juanpa no la uso Y yo la uso mucho Entonces te imaginas Somos dos puntas distintas Pero hablamos de política Hablamos de conspiraciones Hablamos de racismo Hoy hablamos de cosas importantes Entonces eso hace que Bueno Muchas cosas sean reales De las personas Pero sí yo produzco todo Al azar Quedan pocas cosas Esa la verdad Se improvisa poco El juego del stream Tiene eso Producís mucho Y hacés que sea Estoy contando un truquito Vos producís mucho Para que parezca el aire Que está todo Más o menos suelto Más relajado Que se charla ¿Qué le dirías A gente que por ahí Esto Duda Empezar No empezar ¿Cómo hago? ¿Vale la pena? ¿Tan trabajo? ¿Qué le dirías a alguien? Bueno, mira Lo del stream Tiene que ver mucho Con esa gente Que se anima A usar las redes Que por ahí Hace unos videitos En su casa Y se lo manda A los amigos Y los amigos Le dicen Che, boludo La rompés O sos re graciosa O es muy bueno Tu producto El stream es eso Es prender la camarita Un micrófono Y animarse A que no te vea nadie Al principio Pero hacerlo Con claridad Y con corazón Porque el contenido A ver Nadie la pegó Nadie No existe Creo que excepto Tres personas Capaz pueden contar Esa historia Después nadie Dijo Pum Entré Y ya la pegué Es animarse un poquito Si te gusta Porque si te gusta la cámara Y te gusta el micrófono Como me pasa a mí O nos pasa con los chicos Yo creo que hay que animarse Es un buen momento Para el stream Es un buen momento Porque explotó Así como el pádel En la pandemia El stream explotó Y entonces Hay que saber aprovecharlo La pampa Sigue siendo muy Prematuro Y la cantidad de contenidos Que hay Pero yo digo Que se animen Que prendan la cámara Que lo que estén haciendo Hay mucha gente Que por ahí Hace stream Stream en la casa Que el stream en la casa Ya tiene otra dinámica Porque no es tanto programa Y vos podés joder Y charlar Y hacer tus personajes O cantar canciones Eso Que lo hagan Que lo hagan Que no nos quiten el trabajo Pero que lo hagan Necesitamos más gente Que haga stream Y ahora si Esta por última ¿Qué te trajo el stream A tu vida? Bueno Muchísimas alegrías Muchísimas alegrías Aprendí mucho Mucho de verdad Soy autodidacta De toda la vida Para la música Para actuar Para todo El stream me trajo Conocer personas muy valiosas Grandes experiencias Y además Me trae la plata A casa Así que Es importante Más que eso Importante ¿No? Mi hijo no me pregunta ¿Qué hago? Me pregunta ¿Qué vamos a comer? Bueno Bien Y vos por suerte Le podés decir Pollo con papas fritas Ahí está Casi la pegamos ¿Qué ratón? Pará El pido con salchicha Le encanta a los chicos Sí, sí Pero tiene algo más elaborado Bueno Como que Una milanesa con papas Ponele Ponele Me dio hambre ahora Bueno Bueno Rami Muchísimas gracias Un placer Un placer mío Felicitaciones por el programa Que están haciendo A todos Los felicito Me encanta siempre La gente de TVQ Es mi casa También trabajé mucho Ahí hice grandes cosas Espero que me invite Un día al estudio Gracias de verdad Por venir acá Porque uno no está Acostumbrado a hacer notas Está acostumbrado A hacerlas Claro Y dejamos abierta La invitación Para hacer el pase Te venís El otro día Estuvo Gonzalo Rodríguez Es verdad Gonzalo Rodríguez Nuestro compañero Y bueno Tenés que venir vos A hacer algo Bueno dale Y si Gonzalo Y el equipo te deja Porque veo que son Bastante celosos de ustedes No sabía eso Se cuida muy bien Bueno Muchísimas gracias Una vez más Muchísimos éxitos Le hablo acá A los chicos de producción Que están del otro lado También ahí mirando Lindo equipo Esperando que ya Tienen que desarmar todo Y bueno Nosotros así Damos por cerrada La nota Y volvemos a estudios Bueno Pasó otra nota más De Carla Muy buena la nota La verdad Muy interesante Interesante la entrevista Y hay que animarse Hay que animarse Y además De lo que tiene El trabajo De hacer radio Pero también Transmitirla Digamos De filmar Lo que hacen El trabajo de ellos Es que también Hablan los que están atrás Digamos Lo que Se manejan El sonido Los que manejan En el stream Digamos No solamente Los periodistas Que son ellos tres Sino también Los dos de atrás Todo en vivo Exactamente Y mencionaba Juan Pablo Juanpa Es el de Sospecho Toranzo Le ponemos cara A Sospecho Toranzo Que uno siempre ve Exactamente La publica Digamos La propaganda De Sospecho Toranzo Bueno Rami te iba a decir Bueno Rami Rami no Marcicani es ese Sí, sí Y nosotros tenemos ya A Julia Julia Ruiz Exactamente Es ella Quien viene a hablar Un poquito de sexto Y también del emprendimiento Vamos a hacer una especie De juego con la gente Digamos A qué se dedica Además de Vivir del sexto Porque tiene un emprendimiento Que no lo trajo acá Que ya lo va a estar Comentando Claro No lo trajo acá Lamentablemente Pero bueno Que la gente se vaya imaginando En este minutito Dos minutos Que tenemos de pausa Sí Y en breve Ya la vamos a tener acá En nuestro living sillón Dale